Efectivamente, un grupo de 17 economistas, 4 miembros de la Academia de Economía del Estado Zulia, el director de la Escuela de Economía y otros integrantes, todos economistas, dado el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro para debatir el proceso de la transición de la economía rentística petrolera que predomina hoy en nuestro país, en la transición a una economía productiva socialista bolivariana, pues hemos puesto hoy esta propuesta en todo el país, con el objetivo de dar un debate nacional, con el objetivo de buscar una alternativa sobre el proceso del desarrollo de lo que debe hacer nuestro país en los próximos 20 años. La idea es estructurar esta propuesta que, bueno, la estamos sometiendo a la Academia, a los empresarios, a los trabajadores, al gobierno nacional, pues para debatir el porvenir nuestro desde una visión de nuestra economía. La propuesta se denomina del rentismo petrolero a la economía productiva social. ¿En qué consiste y cuáles son las políticas que deben ser aplicadas para lograr una economía estable en nuestro país? Sí, como lo dice el Han Hun-chan, un coreano, todos los países que se han desarrollado y tienen un nivel de vida, lo han hecho en base al desarrollo industrial. Y esta propuesta se basa, se fundamenta, pues, en el desarrollo industrial. Que la política económica, la política cambiaria para la estabilidad, la política monetaria de reorientar la liquidez, la política comercial y la política fiscal, todas esas giran alrededor de impulsar el desarrollo industrial del país. Es el tema central, pues. Y, por supuesto, aquí lo fundamental es que nosotros estamos, en esta propuesta, estamos proponiendo la creación de un fondo de ahorro social intergeneracional del trabajador. Que este fondo sea alimentado, además de los aportes de los trabajadores y del patrón, por los ingresos extraordinarios petroleros, por otros tributos que vayan al fondo, pero que este fondo se va a convertir en el gran, digamos, motor del financiamiento del desarrollo del país. Algo así lo que hizo el Fondo Noruega, que hoy los noruegos tienen un fondo de un billón de dólares, el cual es muy significativo porque se puede acabar el petróleo para los noruegos y tienen 60 años para sobrevivir. Un fondo de estos bien invertido en las grandes industrias del país, en PDVSA, que pueda adquirir los bonos del Estado, el endeudamiento del Estado, que pueda reorientar hacia el desarrollo de la petroquímica y el desarrollo agobado de la petroquímica, que pueda reorientar a las grandes inversiones en el turismo, fundamentalmente en hoteles, que pueda desarrollar toda la parte de la construcción de vivienda por el desarrollo habitacional. Es decir, un fondo a largo plazo que sería el ahorro e inversión de desarrollo en nuestro país. Toca a puntos bien importantes como la crisis estructural del sistema capitalista, también lo que es la economía rentista petrolera, pero algo bien importante y que nos llama la atención es impulsar lo que es el desarrollo industrial en el país para superar la crisis económica y también para lograr el desarrollo en Venezuela. Sí, aquí ha predominado, en los últimos 80 años se ha construido el rentismo petrolero, ha dado un importador comerciante y unos burócratas que han usufrutado las divisas durante todos los años. Y la idea entonces es romper con ese modelo y iniciar un proceso del desarrollo industrial. Nosotros tenemos que impulsar, pues la política cambiaria tiene que ver con eso, darle una estabilidad al tipo de cambio, buscar una mayor productividad. La productividad, la generación de más bienes y servicios nos va a permitir una moneda fuerte, porque no tengamos que estar devaluando. Así como lo han hecho los chinos, si el fortalecimiento de la moneda, en el caso de China, está sustentado en su desarrollo industrial y en su productividad. Nosotros también creemos con la política fiscal en este momento de caída de los precios petroleros que van a impactar y mantener el gasto público, el gasto social, que está en un 62% histórico en los últimos 14 años, para mantener y sustentar las misiones debemos entonces buscar nuevos tributos. Nosotros estamos proponiendo en este caso incrementar el impuesto sobre la renta, el que más tiene más pueda cancelar, el impuesto a los activos, lo que tiene que ver con lo que establece la constitución, la ley de Hacienda Pública Nacional, es decir, buscar esos recursos. Y bueno, en la parte cambiaria estamos proponiendo dos tipos de cambios, un tipo de cambio petrolero de 12 bolívares, solo destinado a alimentos y medicinas, pero a la vez a la producción nacional. Es decir, pegado a la producción, de tal forma de estimular la agroindustria y el sector famosético industrial del país, para darle soberanía alimentaria y garantizar el derecho a la salud de nuestra población. ¿A dónde debe ir orientada la política económica para lograr el desarrollo industrial en Venezuela? Debe estar orientada al desarrollo industrial. Es decir, el desarrollo industrial es buscarle todas las condiciones, lo que son las zonas especiales, buscarle exoneraciones de impuestos para las industrias, estimular las importaciones de maquinaria, fortalecer lo que tiene que ver con el arancel, promover el compre venezolano, la adquisición de las compras, las ruedas de negocio que tienen que hacerse, estructurar un financiamiento, una nueva arquitectura de mediano y largo plazo para el desarrollo industrial que no existe. En Venezuela es que tenemos que fundamentala el caso del desarrollo también del mercado de valores, que es una fuente de financiamiento de mediano y largo plazo. Es decir, todo el proceso de la política monetaria de reorientar la liquidez está en ese sentido. Es decir, la liquidez que está en el sistema financiero, el mejor vehículo para reorientar es la titularización. Y con eso nosotros estaremos impulsando los grandes proyectos de desarrollo del país. Queremos profundizar en el sistema cambiario. Hablan de la estabilización del sistema cambiario. ¿Cómo lograr esto y cómo se expone en el proyecto? Sí, ahí hablábamos de nueve medidas que tienen que actuar en conjunto. Uno es un tipo de cambio a 12 bolívares, es decir, estamos hablando de un tipo de cambio dual, y otro que en el mercado permuta, que debe estar en el orden de los 20 a 25 bolívares, es decir, controlado de una forma indirecta. En la primera, lo directa, una asignación directa del Estado. Lo segundo, el Estado junto con privados puedan entonces ofertar en el mercado permuta, o sea, algo así en lo del CICAC. Y bueno, luego una política que tiene que ver con buscar, hay 36 mil millones de dólares, cuenta por cobrar de PDVSA, agarrar parte de ella, unos 15 mil millones de dólares, que nos permita entonces inyectar liquidez al mercado de divisas. Pues eso va a aumentar nuestra oferta. Pero también podemos hacer lo que acaba de hacer Argentina recientemente, un canje con China, un canje de bolívares por yuanes. Es decir, colocamos nosotros que tenemos muchos bolívares, y esto nos ayudaría a resolver los problemas, porque los bolívares los vamos a asignar en el banco para bajar la liquidez. Y los chinos nos van a dar yuan, que es una divisa de la cual estamos intercambiando. Ellos dieron una línea de crédito, en el caso de Argentina, de 12 mil millones de dólares importantes. Si nosotros le metemos 25 mil millones de dólares bien a la economía, y nosotros asignamos directamente a la industria, promovemos entonces el desarrollo industrial, nosotros entonces le estamos dando estabilidad en el tipo de cambiario. También, bueno, hay otras medidas que tienen que ver con el sistema de moneda local. En el caso nuestro, utilizarlo mucho, sobre todo en la zona fronteriza, con Colombia, peso bolívar, esto lo hace mucho Argentina y Brasil. Y fundamentalmente, pues, con Brasil podemos hacer el intercambio en moneda local, para utilizar el sucre, es decir, ir desdolarizando nuestra economía. Y bueno, hay que buscarle las condiciones para que podamos entonces estabilizar nuestro tipo de cambio. Ahora, ¿cómo lograr un equilibrio fiscal, pues, para impulsar lo que es este proyecto? Hablaban de lo que es quitar los impuestos o disminuirlos a la empresa privada para motivar la que invierta en el país. Ok, no, solo estimular las industrias, pues. Y si nosotros estimulamos la exoneración de industrias, pero a su vez, para buscar el equilibrio fiscal, nosotros no estamos proponiendo, entonces, el impuesto sobre la renta, es decir, el que más tenga más pague, estamos también con la ley de Hacienda Pública, que en América Latina es del 3%, y en el caso de Venezuela, los tributos de los estados y municipios, pero no representan el 0.3% del Producto Interno Bruto. De ahí, el espacio importante que tenemos nosotros, hacer más efectivo el IVA, el impuesto a las transacciones financieras y el impuesto a los activos, pues. Eso nos va a generar recursos suficientes para dar estabilidad. Todos los países que tienen desarrollo, alto nivel de desarrollo, tienen un peso fiscal importante, en promedio está en el 56%. En Venezuela el peso fiscal es apenas el 13%. Todavía hay espacios importantes para el desarrollo del ingreso fiscal y tributario diferente al petróleo. Algo bien importante.